Hola, muy buenas. Bueno, yo soy Nocho Blanco, desarrollador FullStack desde hace más de 5 años. Bueno, yo me he dedicado profesionalmente en todas las áreas del desarrollo web, tanto backend como frontend, como base de datos. Soy certificado también de SQL Server. Así que bueno, en este caso vamos a tratar el tema del frontend y como AngularJS y posteriormente las futuras versiones de Angular pues están revolucionando todo el tema del frontend y como se está haciendo un framework cada vez más grande. Así que bueno, los objetivos de este curso pues es principalmente conocer las ventajas de este framework y sobre todo de forma práctica. O sea, lo que voy a intentar es que todo lo que se explique se aplique, ¿vale? De forma práctica y se enseñen ejemplos porque la teoría está bien pero hay que verla reproducida sobre todo en este caso en Angular. Bueno, pues todos los conceptos de AngularJS al final son básicamente los conceptos de base de Angular. Yo, como os he dicho, ahora mismo soy desarrollador Fullstack y trabajo con Angular 5 y los conceptos son los mismos. Es otra forma de implementarlo, es en TypeScript, es un poco diferente, más grande, pero los conceptos de base son los mismos. Sabremos cómo crear componentes y servicios para hacer la aplicación totalmente modular. Esto es básico porque en futuras versiones, de hecho en Angular 4, 5, 6, está totalmente orientada a componentes y a servicios, inyección, dependencias y demás. Así que empezar a dominarlos y demás es clave para adaptarnos a futuras versiones. Y bueno, pues también crearemos, seremos capaces de crear un buen árbol de rutas desde nuestra aplicación SPA. Bueno, como requisitos o conocimientos recomendables, bueno, Javascript es un requisito porque Javascript es básico para conocer Angular, es el lenguaje en el que está desarrollado y bueno, pues es necesario conocerlo. HTML, pues también, también es un requisito porque si no conocemos este lenguaje de plantillas, pues no nos va a costar mucho y no vamos a entender lo que realmente es Angular. Y bueno, luego si hemos visto o hemos tratado con Bootstrap, pues mucho mejor, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar a entender ciertas partes del curso. Bueno, el índice, pues el índice es básicamente empezar explicando lo que es el concepto clave de Angular, que es el TubeWay Data Binding. Posteriormente, pues veremos todos los conceptos de scope, vista, controlador, ¿vale? Trataremos toda la estructura de control de la vista, es decir, NG-Switch, NG-IF, NG-Fort, NG-Repeat, ¿vale? Y bueno, pues veremos cómo se sincronizan esas directivas, se sincronizan continuamente con el controlador, ¿vale? Veremos cómo crear servicios, factorías, providers, veremos el servicio HTTP en concreto para hacer llamadas AJAX, llamadas asíncronas, ¿vale? Y veremos cómo mediante promesas nos podemos asegurar que esa llamada ha acabado y posteriormente seguir con nuestro flujo de ejecución. Bueno, también crearemos formularios y mediante clases de Bootstrap y llevaremos algún control de error, pues si algún campo no está vacío y si no, no cumple un cierto tipo, ¿vale? Luego también el tema de las rutas, veremos cómo crear rutas y demás, veremos cómo crear componentes, que como digo es la base de las versiones más actuales de Angular, todo el tema del almacenamiento, ¿vale? Sesión Stories y Local Stories, sus diferencias y bueno, y por último pasaremos un poco por encima por los test unitarios, ¿no? No lo vamos a poder abordar al completo, pero veremos un poco a nivel teórico lo que son y cómo se pueden aplicar. Así que bueno, lo único, pues nada, si queréis seguir aprendiendo más sobre el curso, pues recordad pinchar sobre el enlace y bueno, pues nos vemos por allí. ¡Gracias!